Hola plebes, bueno apenas nos estamos despertando aquí con el compita Elian y mi hermano Julio y mi jefe ayer estuvimos en Salinas California, ahí en Rancho Las Lomas con toda la bonita gente de San Martín Peras, el Carmen Peras ahí acompañando y trabajando con mi compita Regino Espinosa y bueno todo salió muy bonito, agradecidos con el compa Regino, todo salió bien estuvo tocando el grupazo, los anexos de Oaxaca, Bandas Faisanes y Grupo Evolución de Oaxaca y el compita Mau y sus teclados y bueno llegamos aquí como a las 6 de la mañana así que estuvimos durmiendo toda la tarde, ahorita nos despertamos y vamos a descargar el equipo pero antes que descarguenos, ya no vamos a usar esta trailer que tenemos aquí atrás y amigos esta es la trailer que estábamos usando, no teníamos dinero para cargar una trailer buena así que nos la rifamos con esta trailer en todas las tocadas y bueno amigos les vamos a enseñar la nueva trailer que vamos a estar trabajando no la agarramos nueva, la agarramos usada y es una trailer de 20 por 8 así que tiene suficiente espacio para la tarima, los bajos, los medios, iluminación y todas las torres que ocupamos para el show que queremos poner así que les vamos a enseñar la trailer y así se mira y bueno plebes, también les vamos a enseñar la troca que usábamos para jalar las trailers y es la troca que tenemos aquí, es una Chevrolet 1990 es 4x4, viejita pero si jalaba muy bien todo el equipo así que está muy fuerte, si se nos descompuso una vez de la transmisión y le pusimos otra, que ahorita está jalando otra vez bien pero no creo que aguante con esta nueva trailer y este nuevo peso así que tuvimos que comprar esta troca Ford F350 para poder jalar esta trailer de 20 pies y bueno creo que tiene una carga como de 10 mil libras así que mucho peso y ahorita lo vamos a abrir para que vean como acomodamos adentro para llevar todo ese equipo ayer en Salinas California, Rancho Las Lomas ok amigos, vamos a abrir la trailer para que vean por adentro y ahora sí, no importa si llueve porque nada se va a mojar porque tenemos una closed trailer tiene rampa fácilmente y amigos ahí tenemos todo el equipo con generadores ok amigos, aquí pusimos las torres las patas aquí tenemos bajos allá atrás tenemos más bajos todas las bocinas están allá atrás todas las bocinas de voces monitores todas las cajas de cable las pusimos allá y como ustedes saben todo el peso tiene que ir enfrente para que la trailer no se mueva cuando la vamos jalando quiere más peso adelante que atrás así que es muy importante que balanceen bien su peso porque puede haber accidentes bueno amigos ahorita vamos a sacar todo para que vean como está por adentro porque te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado porque te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado quiero saber también del amor que te di en donde lo has dejado porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo siento una tempestad bueno amigos ya descargamos la trailer ahí más o menos miraron como se mira la trailer el equipo que le metimos adentro lo bueno que ya no vamos a sufrir cuando esté lloviendo porque siempre que llovía usábamos una trailer que estaba abierta por afuera así que nos caía la lluvia teníamos que poner lonas y nos quitaba una hora de trabajo así que por fin pudimos ahorrar un poco de dinero para comprar una trailer y también tuvimos que reemplazar la troca en 1990 a una troca más moderna para poder jalar todo el equipo porque el negocio no nos está requiriendo nos están pidiendo más bocinas más iluminación tarimas generadores y bueno si no nos invertimos no vamos a poder mantener este el esfuerzo y todo el trabajo que estamos haciendo para este negocio así que es un poco difícil pero ahí vamos poco a poco y bueno como ven ya se está arreglando también la bodega todo está quedando bonito para trabajar un poco más fácil y rápido y bueno seguimos aquí al cienón tenemos unas tocas ahí unas bodas que vamos a estar haciendo de DJ y vamos a estar regulando hay unos grupos que también tenemos pendientes y de ahí vienen más eventos más grandes así que manténganse suscríbanse vamos a seguir enseñando más cosas para ustedes y aquí andamos con mi amigazo Elian así que PlebeTV nos vemos en el siguiente evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!